No olvidaré el día, baby Tu risa iluminó más brillante que el sol Encanto a once fall in love Pero ya no sé qué hacer Quedé sin palabras, my baby I want you Tu mirada me deja más cerca a ti cada día, no Just only you Mi corazón cerrado cayó y ya no puedo, no Because of you Está lleno de ti, enloquecido, yeah Te extraño cada día, day by day No sé cómo olvidarte, así estoy yo Mírame, pues mírame, dime quién me ama Roll it, roll it, roll it, roll it, roll it Roll it, roll it, roll it Todos los días, roll it in the deep Roll it, roll it, roll it Roll it, roll it, roll it Me espero contando a my baby Just only you Just only you Y ya no keeps on Marcus No pueden ver, no Lo talks son los gustos No quiero, yo Y ya no rez при Sofía Pues mírame, dime quién me ama Roll it, 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 roll it Todos los días, roll it in the deep Roll it, roll it, roll it, roll it, roll it, roll it Pero contando más, baby Just don't need it ¡Gracias por ver el video!